Las personas calladas llaman la atención en toda negociación, cuando estamos, en toda charla. Cuando ves a una persona que está muy callada, llama la atención. Y esta gente, cuidado, esta gente por ahí trae mucho respeto. Y esto gana poder en una negociación. Te explico por qué. Tenemos que pensar y te invito a que en la próxima negociación trates de estar más callado o callada. Trates de aprender más de la otra persona en vez de que la otra persona aprenda de vos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las magias? ¿Cuáles son los puntos por los cuales te explico, te muestro esto? Es que una persona callada se muestra más misteriosa. Se muestra que está pensando, se muestra que está averiguando. Se muestra, hay veces que hasta está fascinante entender y saber más detalles de por qué esta persona es callada. En mi libro, nunca temas negociar, que lo puedes conseguir en Amazon. Ahí cuando yo te explico la primera parte de toda negociación en un proceso, que es el proceso requiere entender al otro. No que el otro me entienda. Un buen negociador va a la negociación a entender al otro. El buen negociador sabe que depende de él el ganar, ganar. El buen negociador sabe que él no es una víctima. Que es una persona que sabe que va a llevar el proceso, que va a avanzar el proceso para obtener lo que él quiere. No se va a focalizar en el resultado. Se va a focalizar en el proceso. Y cuando hace falta, muchas veces tenemos que ser misteriosos, tenemos que ser callados, tenemos que hacer un silencio, tenemos que contestar. Pequeño, no te olvides de eso, nunca. El segundo es totalmente congruente y totalmente fácil de entender. Pero muchas veces cometemos el gran error de no pensar antes de hablar. O sea, es totalmente simple, pero tenemos que pensar antes de hablar. Y ese silencio me ayuda justamente a hacer soluciones más efectivas y pensar y ver y ver el riesgo que tengo. ¿Cuántas veces hemos hablado o hemos dicho algo que después yo me doy cuenta que he corrido más riesgo? Me está empeorando y no me convenía decir eso. Entonces pensemos en eso. Pensemos en cómo trabajar, cómo hablar, qué voy a hablar, qué voy a compartir de forma tal de que no me arrepienta. De que me sienta cómodo y que pueda avanzar en las cosas que estoy logrando. Muchas veces uno de los grandes problemas psicológicos que le trae a la persona es que Oh, esta persona habla todo, vomita la información. En la negociación tenemos que ser muy... Tenemos que especular lo que decimos, tenemos que especular lo que damos. Y no es para generar ventaja, para hacer... No, pero si la negociación requiere de que si vos obtenés algo es porque lo pediste. Ayuda más en ese ir y vuelta. Ayuda más cuando la gente respete ese proceso de dejar que el otro te lo dé y que vos se lo pidas. A que esa gente que lo único que cree que es ir y pedir, pedir, pedir o... Y no piensan lo que están diciendo, no piensan lo que hablan, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que quería compartir es... Siempre, pero siempre tenemos que prestar atención si no estamos hablando demasiado de nosotros mismos. A la gente no le interesa nada de vos. Entonces, eso es algo que le interesa lo mínimo como para entender si vas a cumplir. Pero en toda negociación es mucho más importante ayudar al otro a que se exprese, a que te diga, a que te explique, a que te explique cuál es la necesidad que él tiene. Entender la necesidad. Y también quiero entender el problema y por qué tiene ese problema. Cuando yo entiendo el problema, cuando yo entiendo lo que está buscando y por qué lo tiene, y cuando yo empiezo a entender esos por qué, eso me da poder en la negociación. Y yo quiero tener ese poder. Lo primero que tengo que buscar es obtener ese poder en la negociación. Y esto me lo da estos rasgos, ¿no? De esta gente callada. Y bueno, son personas que no hablan mucho. Entonces, tengo que pensar en eso. Tengo que tratar de ser inteligente como ellos. No hablan mucho. Y obtienen, obtienen, van investigando lo que está pasando a su alrededor. Cuarto punto. Como esta gente, la persona callada, es una persona que pasa tiempo sola, les gusta estar solo. O cuando están callados, están prestando atención, están prestando atención, están escuchando, están procesando todo. Por eso les gusta estar solos, para pensar sobre esto. Y lo interesante de esto es que esto, esta soledad, genera creatividad. Algo que mucha gente no se da cuenta. Pero cuando nosotros estamos solos y dejamos que nuestra cabeza empiece a pensar, empiece a trabajar, nos ayuda. Nos ayuda a tener esa interacción con uno mismo. Nos ayuda a ver otras cosas que no habíamos visto antes. Entonces, siempre cuestionate si hay un momento del día que tenés que estar solo o sola. Que te genere creatividad, que te genere confianza, que te genere poder leer todos los temas, poder ver esto o lo otro. Siempre eso nos ayuda a ser mejores ejecutivos. Porque el objetivo está en negociar para ser un mejor ejecutivo. Para lograr mejores acuerdos. Para lograr que la gente se entienda y quiera trabajar más. Y hasta hay veces que al escuchar mejor, al entender mejor, la gente se siente más a gusto. Y eso mismo genera un gran cambio. Genera una cooperación. La cooperación aumenta el doble por el doble. Cuando la persona se siente a gusto y siente que puede cooperarse, que está siendo escuchada, que no está sola. Pero también se le da el respeto de que si quiere estar sola, está sola. El otro tema que quería es, que parece cómico, ¿no? Pero esta gente callada por ahí como que tienen pocos amigos. O por lo menos ellos lo demuestran poco. Esos pocos amigos son porque ellos van a confiar en un par de personas. Van a confiar muchísimo. Hay otra gente que lo único que hace es hablar de todos los amigos que tiene. Y en realidad no son tantos. Y en realidad la mitad de ellos ni quieren saber nada de él. Entonces tenemos que pensar. Como esta gente está sola, por ahí como que tiene un grupo selectivo de amigos. Pero cuando uno entra en ese círculo, cuando uno los conoce, cuando uno charla con ellos, es cuando uno más a gusto se siente. Y es gente muy bien. Por eso tenemos que pensar. Esta gente callada. Tenemos que pensar, tenemos que analizar. ¿Cuáles son las mejores alternativas? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar a trabajar juntos? Y te felicito que estés viendo este video. Busca este libro, Nunca temas negociar. Búscalo en Amazon. Y fundamentalmente ver este video y otros videos de estos nos ayuda a realmente entender esas situaciones que no son tan comunes. ¿No? Como habla con por lo general, los extrovertidos no están negociando. Pero bueno, es verdad, nos ayudan mucho y son gente muy, muy inteligente. ¿No? Otro tema, otro tema que es clave es que son muy buenos oyentes. Y eso te va a favorecer en toda negociación. Si la persona es una persona que realmente escucha, presta la atención, busca, busca esto. Y al escuchar una escucha activa, va a generar un muy buen reporte. Y ese reporte va a ayudar a que ambas empresas se puedan entender, puedan trabajar más fuertemente. Entonces, yo siempre recomiendo, trabaja con ellos, busca y los respetemos, porque saben lo que hacen. Porque por lo menos sabemos que tienen esa personalidad misteriosa, pero nos puede ayudar muchísimo a lograr nuestros objetivos. Es como que esta gente que huye de las multitudes es por algo. Y se ve, por lo menos en la experiencia nuestra, que es gente seria. Y eso es lo que yo quiero buscar. Eso es lo que estoy rescatando de ellos, de este rasgo de personas calladas, gente seria. Gente que es buena, escucha bien, son buenos oyentes. Entonces, cuando nos rodeamos, ¿no es cierto?, de gente que así, en forma automática, el subconsciente me deja a mí trabajar y darme cuenta de que es una persona que me va a escuchar, que me está entendiendo, que se está poniendo las pilas para que avancemos. Lo que vamos a charlar hoy es algo un poco triste, ¿no? Es el tratamiento de silencio, como hay unas personas que utilizan el silencio para demostrar poder, ¿no? En toda negociación tenemos ese factor, ¿no? Que la gente tiene poder porque genera una ventaja competitiva, porque muestra, porque muestra algo, porque trae algo muy bueno a la mesa. Entonces, tiene poder y hay otra gente que es gente manipuladora, que utiliza la manipulación, ¿no es cierto?, para ganar ventaja, para ganarte ventaja. Entonces, este es un tema delicado, así que lo quiero discutir. Gracias a una pregunta, no vamos a decir el nombre de la persona, pero me pareció muy apropiado y me siento muy mal que esta persona esté sufriendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estas técnicas manipulativas lo que hacen es trabajar con los sentimientos y es claramente un abuso, ¿no? Cuando vos le haces silencio a alguien, cuando dejas de hablar, es tóxico, es tóxico. Lo aplican algunas personas justamente para lograr el control emocional de esta pobre víctima. Y te lo digo, nosotros somos víctima de ese tipo de maniobra. Cuidado con esto, le voy a dar, al final le voy a dar un par de ideas, ¿no es cierto?, recomendaciones, cómo trabajar en una negociación con esta gente. Porque es un narcisista, es un narcisista, es una persona que transmite desprecio porque no quiere hablar. Y hay tres tipos, hay tres tipos de tratamiento de silencio que se los voy a explicar. Pero es una persona que transmite furia porque ese silencio duele más que un buen conflicto. El conflicto, el conflicto todos podemos estar, todos podemos con una buena charla, ¿no es cierto?, pero ese silencio, esa falta de que, de empatía, ¿no? Esa palabra que hemos hablado y venimos hablando tanto, la empatía, cuando alguien hace ese tratamiento de silencio, esa manipulación de tus sentimientos, de tu relación, esa pausa, ¿no es cierto?, que haya una tensión, que haya tensión en una discusión. Ok, lo podemos hablar, lo podemos discutir o podemos hacer un time out, podemos esperar y retomar la conversación en otro momento porque se está yendo de las manos. Pero no, esta indiferencia que la utilizan es una cuestión de poder. Cuidado, es una cuestión de poder. Y te voy a dar la fórmula para superar esta cuestión de poder. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Claudio? Entonces, hay tres situaciones en las que yo quiero que estés bien presente. La primera, la transmisión de silencio cuando lo hacen, ¿viste?, estando presente y es como el hombro frío, ¿no? Que están presentes como que te ignoran, ignoran lo que decís, ignoran lo que haces y todo. No te sientas, estás en una reunión, ¿no es cierto?, y enseguida vos te das cuenta y él se olvidó de saludarte y él se olvidó de hacer esto. Todo te está afectando, te está tratando de destruir emocionalmente, te está tratando de afectar tu autoestima. Cuidado, ya vas a ver cómo vamos a trabajar en esto, pero déjame que termine de explicar estos tres fenómenos. Y por favor, vayan a YouTube, el canal de YouTube, que estamos poniendo más sobre esto, porque hay mucha gente que lo ha aprendido y lo está usando más y yo quiero que vos te defiendas de esto. Entonces, la primera es el presente. La segunda, el ausente, que un día, sin vos darte cuenta, dejó de comunicarte. Le escribe a todos los otros menos a vos. Ya sea, ¿no es cierto?, están en una negociación y envía un email y dicen, Che, ¿viste el email que mandó? No, 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 no sabía. Él se olvidó o ella se olvidó. Empiezan a cortarte de la comunicación, empiezan a sacarte. Es para castigar a la víctima. Lo que trata de hacer este narcisista es castigar a la víctima, mostrar a la víctima, yo tengo poder, ¿no? Entonces, él tiene que ir a buscar y lo que está buscando es que justamente vaya y le pida, Che, incluíme en el email, incluíme, por favor, incluíme en esto. O dentro de una reunión, cuando vos te das cuenta, vos decís, bueno, vamos a hacer una pausa para comer y vos ves que pregunta a todos menos a una persona. Están atacando a la víctima. Cuidado con eso. No es forma de negociar, no es forma de actuar. Y te lo digo porque, ¿qué hacer en estas situaciones, no? Lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora. Presente, ausente o el temático. Ustedes vieron ese narcisista que es temático, que hay un tema que no lo quiere hablar. Por alguna razón no quiere y habla y dice que es en conflicto, que no lo quiere discutir. Hablan así, pero justamente están utilizando esa herramienta que es destructiva, que es una herramienta que ejerce presión en la parte emocional de esta pobre víctima, de la pobre persona, ¿no es cierto? Que destruye, destruye la autoestima, a no ser que esta persona sea fuerte, ¿no? Y por eso yo te digo, sé fuerte si hay alguien que quiere juzgar este tipo de manipulaciones. En mi libro yo trabajo un poco esto y por ahí me siento mal tener que hablar estos temas, ¿no? Porque no son temas lindos de hablar. Pero ustedes saben cuántas veces está sucediendo, cuántas veces esto lo hacen. Lo hacen en grupos de WhatsApp, lo hacen en email, lo hacen en negociaciones internas de la empresa, lo hacen en negociaciones entre clientes y proveedores. Entonces, cuidado, yo quiero que en este grupo, nuestra gente, en el Instituto de Negociación, todos sepamos lo que es esto. El narcisista no es una persona que tengamos que aplaudirlo. Entonces, si te hace el hombre frío, si te hace el ausente, ¿no es cierto? Parece como que trata de castigar y te ignora. De un día al otro, dejó de copiarte, dejó de hablar con vos. O el temático, ¿no es cierto? Que trata de que vos no le inspirás confianza para ir a hablar ese tema. Vos no me inspirás confianza. Bueno, esto, que el narcisista está envenenado porque vos no estás sumiso a él. Entonces, como vos no estás sumiso, como vos ya dejaste de jugar ese juego de que tenés que estar sumiso, ¿no? Entonces, ahí te va a pegar, hay ciertos temas que no los va a compartir, no los va a hablar con vos. Se va a hacer como que, oh, no, 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 yo lo hablé con otro, todo, y va a tratar. Cuidado, no permitas esa arma destructiva que te suceda. O que le suceda a alguien que vos querés, o a alguien que vos respetas. Si se lo están haciendo a alguien. Yo he visto hacer solo una persona, ¿no es cierto? Y enseguida hay que saltar, hay que hablar, esto no es justo. Entonces, no es sano esto. Porque, acordate, vos tenés que hablar, tener una tensión, tener una tensión, discutir algo. Puede ser, pero no hacer esto. ¿Cuál es la única solución que hay a este tratamiento de silencio? La única solución es, primero, no reaccionar. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo y te pido disculpas si estás pasando esto, pero no reacciones. Porque si reaccionás, estás alimentando el ego de esta persona, de este narcisista. Ignorá. Ignorá al narcisista y empezá a construir algo mejor que eso. Porque lo que vos tenés es la posibilidad de reaccionar a lo que vos querés. Lo que te están dando no es algo bueno para vos. Pero vos sí, no me podés negar que tenés la posibilidad de reaccionar. Y eso es lo importante. Tenemos la libertad de reaccionar. Lo que reaccionamos es nuestro. Y eso es donde nosotros tenemos que focalizarnos. No podemos focalizarnos en lo que él está haciendo o ella está haciendo. Porque el narcisista, él no va a entender. Ni tampoco tratemos de hacerla entender. Pero vos podés decir reaccionar. Podés aprender de eso. Y qué es lo que vos reaccionas. Eso es lo importante. Reaccionar a alejarte. A que no te afecte. No le sigas alimentando el ego. Porque si te sumás a eso, te va a seguir destruyendo. Te va a seguir destruyendo. No hay camino. Entonces, no hay otra. Entonces, cuando te enfrentás con este tipo de gente, quiero que me escuches muy bien. Ignora. Ignora. Habla con otras personas. Fíjate. Confía en vos. Seguí confiando en vos. No dejes de confiar en vos. Tené confianza en vos mismo. Vos podés manejar cómo vos reaccionas. Y ahí está la importancia. En cómo vos vas a reaccionar. Es lo que tenemos que buscar. Y lo que tenemos que tener cuidado. No te dejes esa demostración de poder que muchos manipuladores la usan. Y en negociación, cada vez se da más. Que hay formas que... Hay gente que, como no le gusta en la forma en que vos estás planteando, en que vos estás trabajando un tema, la única reacción, lo único que hacen es atacar en forma muy destructiva. Hablo de Lynn Swain, del Instituto de Negociación, aquí en Estados Unidos. Y el tratamiento de silencio. ¿Cómo trabajar con esto? ¿Cómo hacemos cuando una persona intencionalmente nos hace el silencio? No quiere comunicarse, no quiere hablar con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Hay muchas negociaciones. Y te invito a que escuches atentamente. Porque esto sucede más de lo común. Es una demostración de poder. Están tratando de demostrar poder. Están tratando de, en cierta forma, jugar con tus sentimientos. Jugar con tu autoestima. Cuidado. ¿No? Porque esta es una táctica de manipulación. Y me escuchaste muy bien. Es una táctica de manipulación para jugar con qué? Con tus sentimientos. Es un abuso. Es claramente un abuso. Por eso, y muchas negociaciones hay. La única forma de protegerte de eso es preparándote. Ser una persona bien preparada en toda la mesa. Estas 10 preguntas están acá abajo. Te invito a que las bajes. A que las veas. Y te voy a dar cómo vas a trabajar con estas 10 preguntas. Bien preparado. Es la única forma. Porque esta persona es una persona que va a aplicar esta técnica. Y es una técnica narcista. Es una persona narcista. ¿Qué es lo que trata de hacer? Trata de transmitir desprecio. Te trata de transmitir desprecio. Trata de manipular de tal forma de que vos sabés que no te están hablando. Vos sabés que no están hablando. Vos sabés que hay unos temas que no están hablándonos con vos. Te están ignorando. Te están transmitiendo furia. La falta de empatía. La indiferencia. Por eso, hay 3 tipos de este tratamiento de silencioso. Hay 3 tipos que quiero que vos prestes atención. El presente. Cuando tiene el hombro frío. Viste que te ignoran totalmente. Que caminan, pasan a lo tuyo. Y no dicen nada. ¿No es cierto? Están tratando en una mesa. Saluden a todos. Pero menos a uno. O menos a vos. A ti. Viste cómo molesta eso. Cuidado. Cuidado acá. Porque es un arma sumamente destructiva. El ausente. Una persona sin ninguna razón dejó de hablarte. Dejó de hablarte. O manda e-mails y dejó de copiarte. Del día a la mañana. Ya está. Nosotros estamos tratando de que vos vayas a otras personas. Y que pidas la aprobación. Que los persigas. Que les supliques. Eso es lo que busca el narcisista. Busca eso. Entonces en una negociación eso no es bueno. Porque lo que está buscando es que vos vayas. Y porque querés esa aprobación normal de una persona. Lo que él por otro lado demuestra como que ellos tienen más poder. Como que él es la persona con poder. Como que vos necesitas estar. Y por estar aprobado por él o por ella. Por favor. Escribí tus comentarios si te ha pasado. ¿Y qué otro tipo de estas manipulaciones has visto? Porque hay muchas. Y gracias a una de las preguntas. Hemos podido poner este video. Muchas gracias. Y suscríbete al canal nuestro. El otro es el temático. Nosotros estamos el presente. El ausente y el temático. ¿Viste a esa persona que a un tema no la quiere hablar con vos? ¿Por qué? Porque él dice. No, vos no sos digna de confianza. Escuchaste bien. Sí. Es un arma poderosísima. Asquerosa. No puedo confiar en vos en este tema. O no, no, no. No es nada personal. Pero vos no lo sabes manejar este tema. No, este tema no es bueno para vos porque vos te enojas. El conflicto es bueno. Porque el conflicto no es manipulativo. No manipula a la gente. La tensión, bueno, hay momentos de tensión. Hay momentos en que podemos decir, bueno, hagamos un tiempo. Nos tenemos un tiempo. Pensá vos, pensá esto y trabajemos. Ataquemos el problema. Pero esta gente no ataca el problema. Esta gente te ataca a vos indirectamente. Y todo el mundo mira como que no están haciendo nada. Y vos sabés que te están destruyendo. Vos sabés que te están destruyendo la parte emocional. Cuidado, estoy acá para ayudarte. Mirá, vamos a poner otros videos de este tipo de manipulación para ayudar. En mi próximo libro yo hablo bastante de esto porque sé que es duro y sé cómo mucha gente lo hace. Y hablo el tema del miedo, que es algo muy importante en toda negociación. Que la vida de la fiel no lo incluye tanto. Casi nada, ¿no? El miedo. Entonces, esta no es una relación sana. No es una relación sana. Cuidado. La única forma que tienes de actuar con esto es ignorar. No reacciones. Porque te explico algo. Tú sí tienes la posibilidad de controlar la reacción. No podés controlar el estímulo que te está haciendo reaccionar. Que es el estímulo de la otra persona, lo que está haciendo la otra persona. Pero sí tienes la posibilidad de controlar cómo estás reaccionando vos. Ahí está la clave. La reacción que hagas es la clave. No reacciones. Ignora eso. Porque mientras vos ignores, vas a hacer que pierda la fuerza. ¿No es cierto? Es como la negación Fuyupsu, que la podés ver en el otro video. Es que cuando te tratan de pegar un golpe, vos moves tu cara. ¿No es cierto? Y cuando lo empujas. Utiliza la fuerza de ellos. ¿No es cierto? Para que esta gente malgaste la fuerza y hacerla en contra de ellos. No dejes que eso te afecte. Por favor, sé lo duro que es y estoy acá para ayudarte. ¿No es cierto? Si vos reaccionas, lo único que estás haciendo es inflando el ego de esa persona. No se lo infles. No reacciones. Ignora. ¿No es cierto? No lo dejes. Es un arma muy destructiva. Trabajan con tu estima. El narcisista va a decirte, ese es tu problema. O no, eso es tu problema, no el mío. O bueno, si vos tenés ese problema, vos tenés que verlo. Tenés que hacerte analizar. Tenés que ver, yo no estoy tratando nada. Esto no es personal. Te dicen, esto es solo negocio, no es personal. El narcisista juega con eso. Trata de buscar el desprecio. Así que te invito a que, primero de todo, para una negociación te prepares. Y acá están las 10 preguntas más importantes que mínimo tenés que estar preparado. Después, en agosto está mi libro. Leé mi libro, que te va a ayudar muchísimo en toda la parte de la preparación. Es uno de los capítulos más largos que hay. Pero te va a dar principios. Y te va a dar principios que te van a ayudar a ordenarte. A prepararte. A vigilar, a controlar cómo puedes mejorar cada vez en toda negociación. Desde acá, Pablo Linsuán, Instituto de Negociación. Te invito a que te sumes a nuestro canal de YouTube. O que nos sigas en Facebook. Pero lo más importante es el canal de YouTube. Porque todos los videos están bien ordenados. Podés ver por categoría. Hay veces que estás trabajando en la parte emocional. A veces que estás trabajando en la parte de preparación. A veces que estás preparando en negociaciones reales. Y todo ese tipo te va a ayudar a que controles. A que veas. Cómo mejorar en toda tu negociación. Todo líder necesita ser mejor negociador. Pero ningún buen negociador es líder. No, no, no. Tenés que ser líder. Así que si estás viendo este video es porque sos un líder. Y felicitate a vos mismo porque vos sabés que sos un líder. Los líderes negocian. Los líderes discuten. Los líderes no les tienen miedo al conflicto. No generan tensión por generar. O no generan conflicto por generar. No buscan el conflicto por el sabor del conflicto. O negociar por el sabor de negociar. Buscan el negociar para que haya sinergia. Para que hayan ideas representadas. La única forma de atacar el racismo. Es con una buena comunicación. No haciendo un silencio. Trabajando en el silencio. Y destruir al otro ser humano. Porque yo sé como que lo estoy manipulando. Sé que le carcome dentro. El hecho de que yo no lo hable. O que yo no le diga nada. Está mal. Está mal. Por favor, cuando veas eso. Corre. 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 Ignora. No reacciones. No le des el orgullo que está buscando esa persona. Pablo Linsuay. De acá el Instituto de Negociación. Por favor, escribí. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó el video? ¿Te ayudó? ¿Te dio algunas ideas? Escribí. Nos ayudó muchísimo. Y a seguir haciendo videos. Porque esto todos tenemos que saberlo. Todo este tipo de cosas. Es muy bueno saberlo. Saberlo. Porque esa gente que tiene falta de empatía y que lo hacen a propósito, tienen que entender que nosotros estamos acá todos juntos. Mirá, te voy a dar varios tips para reuniones difíciles. Para esas negociaciones que muchas veces no sabemos y no estamos articulados. Hay una confusión. Pero fíjate. Yo no sé si te has dado cuenta que en estas reuniones que hay que hablar de salario, que hay que hablar de promoción, que hay que hablar de review. Estas cosas que no nos ponen cómodos. Hay tres razones, tres problemas fundamentales que siempre se aparecen acá. Uno es que uno no puede articular su respuesta. Uno está un poco nervioso y uno no ve cómo articular la respuesta. Y a esa pregunta que no nos la esperamos. Por eso te voy a dar varios tips. Pero eso es una situación que nos pasa. Lo otro es que no estamos preparados y damos cualquier respuesta. Muchas veces sucede que yo siempre recomiendo acá bajar esta hoja, esta hoja que tiene 10 preguntas para prepararte en toda negociación, en toda reunión difícil, y vos podés ver cuál es realmente el objetivo, cómo te vas a preparar, qué logistas, y eso te va a ayudar a articular y no dar cualquier respuesta. Porque cualquier respuesta te va a dar el resultado que vos no querés, que vos no te mereces. Y el tercer punto es los nervios. Entonces, estas son las tres cosas. El tercer nervio es donde uno pierde el control. Pierde el control por los nervios. Uno no se da cuenta lo que está pasando, lo que está viviendo. Y eso genera que no logres lo que te mereces, lo que querés, lo que realmente podrías lograr. Por eso, déjame que te comente estas tres estrategias que te van a ayudar muchísimo a lograr esto. Y en mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro más estrategias de esto y cómo negociar, cómo discutir estas cosas. Toma nota, cuando te de estas estrategias, por favor, toma nota, fíjate, comentame cuáles son las que más te gustan. Porque todos tenemos esa reunión difícil, esa reunión de trabajo, esa reunión para ver cómo nos ha ido durante el año, o para pedir un aumento de sueldo, o no. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que tenés que hacer? Primero, tenemos que tener mucho cuidado con los nervios. Yo creo que eso es lo más clave. Y lo clave acá es que controla tus nervios. ¿Cómo haces? Mirá, la revista de Harvard hizo un estudio, y en este estudio, Harvard, para aumentar la confianza, y te vas a matar de risa, presta atención, presta atención, pero para aumentar la confianza, dice que te pares, ¿no? Te pares en una posición como Superman, una posición donde estés bien seguro de vos mismo, confident, le dicen ellos. Viste Harvard, bien seguro, te pares y te afirmes, aunque sea un minuto, dos minutos, en el baño, te apares y te afirmes, y respires profundamente, la respiración, el aire hace que empecemos a circular, empecemos a darnos cuenta de nuestro cuerpo y nos tranquilizamos. Entonces, hace eso para aumentar, dice que aumentamos un 20%, incrementamos la confianza, y es verdad, uno se siente mejor. Por favor, probalo. ¿No? Y lo haces por dos minutos, te vas al baño, cualquier persona pida al baño, te vas a un cuarto donde no haya nadie, y estás. Esa es una posición, ¿no? Con los brazos abajo, bien posicionados en el suelo. O si no, la otra es la que yo le digo Rocky Balboa, donde, ¿viste Rocky cuando estás en Philadelphia y levantas? Entonces, respira, respira hondo, respira profundo, tranquilízate, tenés que confiar en vos mismo, tenés que sentirte que estás bien y que podés. Entonces, eso es una gran forma de controlar eso, que empecemos a trabajar antes de la reunión, ¿no? Porque la reunión se puede tornar difícil, pero cuando uno se prepara, uno empieza a contestar mejor, porque uno está internamente comunicado con uno mismo. Eso es el primer secreto, ¿no? Que lo dice Harvard. El segundo secreto es la preparación. Te comenté acá abajo, hay una hojita y un link, una hoja con las 10 preguntas, y, mirá, la gente no se da cuenta, pero cuando uno no se prepara, van a ver debilidades que van a caer en la mesa, que se van a nombrar, y las evitamos, porque no estamos preparados. Eso, eso te va a perjudicar. Yo lo que te digo es, por lo general, uno se prepara y uno entiende todas las fortalezas que uno tiene, y uno trabaja en eso, pero lo que pasa es que no solo eso se va a ver en la negociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son las debilidades que los otros nos pueden preguntar, pueden cuestionar, nos quieren saber sobre eso. Las vamos a identificar, y en vez de ocultarlas, las vamos a llevar nosotros a la mesa. Las vamos a traer a la mesa, las vamos a decir, vamos a decir, mirá, vamos a contestar, vamos a llevarlo de tal forma que decimos, mirá, yo sé de esta dificultad, por ejemplo, tengo dificultad en la entrega, porque varía la mercancía con la que producimos. Entonces, yo tengo esta dificultad, estamos haciendo esto, esto, lo otro, y da una respuesta de cómo estás trabajando para avanzar en eso. Eso, te parezca o no, le da una sensación a la contraparte de que esa debilidad es una fortaleza porque ellos están trabajando. Entonces, eso es lo que yo quiero que ellos saquen de vos. En una reunión, cuando uno sabe que hay una debilidad, en vez de ocultarla, prepararla. A lo mejor no quieras vos traerla a la mesa, está bien, está bien, no la traigas a la mesa, pero preparate. Y decir, qué bueno que me preguntás el tema de las entregas. Eso es justamente algo que quería hablar. Mirá, nosotros tenemos problemas de entregas porque la mercancía viene de acá, de acá, y tenemos eso. Pero nosotros estamos planificando y estamos viendo y tenemos esto, lo otro, te vamos a avisar, nos gustaría. Entonces, eso le da esa sensación de control tuyo en el tema. Entonces, da una confianza. Es distinto a que ellos saquen un tema y que vos no sepas cómo contestar. Mirá, sí, en realidad, yo no te quería decir o para hacerte sincero, viste cuando te dicen para hacerte sincero. Esas cosas, no, eso no, cuidado. Entonces, acordate, controlar tus nervios, la postura, tu postura, para ir de lleno, la preparación. Y el último punto es, ¿te acordás cuando hablábamos de cómo articulás? Bueno, para articular bien, tenemos que tener una perspectiva. Y cómo trabajamos con esa perspectiva. La mejor forma de trabajar con esa perspectiva, yo quiero que después de la preparación, después de estas 10 preguntas que las puedes encontrar acá, link, lo encontrás, 10 preguntas para prepararte. Después de eso, que pienses, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Y por qué tus motivaciones pueden ser muy importantes para la otra persona en la negociación, en la mesa, en la discusión? Tu motivación. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valores tienes? ¿Por qué tienes esos valores? ¿Qué es lo que estás valorando más de la relación con ellos, de la comunicación con ellos, de la comunicación tuya? ¿De cómo estás trabajando? ¿Cómo te estás desempeñando? Lo que se pueda llegar a discutir ahí. ¿Qué fortalezas son? ¿Qué fortalezas tenés? Hablas dos idiomas, tenés recursos, tenés gente, te respetan, tenés un alto nivel, has estado trabajando por mucho tiempo, tenés experiencia. ¿Cuáles son esas fortalezas que traes a la mesa? Y eso es bueno revisarlo, es bueno verlo para entendernos a nosotros mismos y para empezar a estudiar cómo voy a definir esta reunión. Cómo voy a, en el motivo, cuando salga algo, yo puedo decir, mirá, nuestra motivación es hacer esto. Vos sabés que yo estoy siempre incentivado por hacer esto porque lo revisaste. Todo lo que revises va a salir en la, es como que cuando nosotros revisamos un cajón, revisamos, te estás mudando, revisamos un montón de cosas. Oh, mirá, tengo esta cosa, tengo tal otra, la voy a usar. Entonces, eso. Y el cuarto punto es la personalidad tuya, la personalidad y los skills, las habilidades que con esa personalidad tenés. Personalidad de estar viendo un video que te enseña sobre comunicarte mejor, negociar mejor, persuadir mejor. O sea, esa personalidad que te hace que sos una persona distinta, sos una persona que busca más. Y bueno, entonces, analiza eso, analiza eso para hacer una respuesta adecuada. Busca, tranquilizarte en eso y buscarla adecuada. Porque nosotros, cuando vemos la motivación, cuando vemos los valores, cuando vemos la fortaleza, cuando vemos esa personalidad, esa perspectiva, esas habilidades que nosotros tenemos, nos da otra perspectiva. Esa perspectiva que quiero que vos la lleves a la mesa, que tú, que la pongas en la mesa, que la traigas. Y la única forma de traer es que nos recordemos, nos lo veamos, lo analicemos. Por ahí, nosotros nos castigamos más de lo que deberíamos castigarnos. Y eso está mal. Tenemos que ser más positivos, tenemos que tratar de perdonar. Hay veces que perdonamos más a otros que a nosotros mismos. Perdonamos más a otra gente y que hasta perdonamos más a otra gente extraña que a nuestra propia familia. Eso está mal. Entonces tenemos que cambiar eso fundamentalmente en estas reuniones. No te olvides, en estas reuniones es clave. Ponme tus comentarios acá y suscríbete al canal. Todos los días tenés un video nuevo. Y este libro, Nunca temas negocia, habla de todo este tipo de situaciones y cómo podemos trabajar para mejorar en nuestra comunicación. Necesitamos una comunicación acertiva. No podemos ser ni pasivos, ¿no es cierto?, ni agresivos. Tenemos que ser acertivos. Tenemos que estar al medio, ¿para qué? Para ayudar a que la gente nos entienda y para ayudar a entender a la gente. Te invito, busque este libro en Amazon y no te olvides de estos tips. Son fundamentales porque tenemos esa sensación y tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar nuestros nervios. Te expliqué una forma de dejar, tenemos que prepararnos, bajar esta hoja. Y tenemos que ver que la perspectiva que nosotros tomamos va a ser en base a lo que nosotros hemos analizado ahora un par de horas. Eso es lo que quiero para vos, porque vos te mereces. Y vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo prepararnos en toda negociación. Vamos ya. Gracias.